En vivo y en vivo En vivo y en vivo En vivo desde la Ciudad de México Estamos transmitiendo este nuevo programa Que se llama Sueños y Fantasías con Farín Yo soy tu amigo Farín y yo te veo Por favor, dile a tus amigos A tu abuelita A tu perro, dile a todo el mundo que nos busque A través de Fantasías TV Y ahí encontrarán el programa, encontrarán los chistes Encontrarán todos los que quieran saber de nosotros De este nuevo sueño De esta nueva fantasía, Sueños y Fantasías Con Farín Así es que te damos de las cordiales De las bienvenidas, muchísimas veces Es un super programa el día de hoy Te vas a divertir en grande Hasta un aplauso de pie te vamos a dar Este programa merece Un aplauso de pie Y mira para los que están crudos del día de ayer Así andaban muchos Salimos a dar el grito Hoy es 16 de septiembre Ayer fue 15 Ah, ya sé hacer cuentas Y entonces para todos los que andaban ayer en la jarra Este, queremos decirles para los que no saben así De, ay, ¿por qué? ¿Qué se festejan? Me encanta porque el profesor le digo ¿Qué pasó profesor? Ya vamos al este Al pozole Me dijo, sí, vamos a cantar la letanía ¿Qué pasó profesor? Si no es Navidad Le dije, apenas es 16 de septiembre Y es considerado como el día de la independencia 16 de septiembre, día de la independencia Se dice que el cura don Miguel Hidalgo Dio el grito la noche del 15 para el día 16 Y entonces dice que estaba ahí, fíjate Multitud de gente dijo Vamos a dar el grito Así, haz de cuenta, así Soy el cura Hidalgo Ese chiste bueno Y entonces fíjate Chiste de la independencia Estaba ahí el cura Hidalgo y de repente dijo A ver, vamos a levantarnos en armas Todos agarren sus armas Y dijo una chava Una señora que estaba allá abajo Dijo, hey No, no, no Formados Bueno, fórmense Y agarren sus armas Vamos a ir a la independencia Y a dar el grito Y dijo, hey Tranquilos Volvió a decir la señora Y dice, órale pues Entonces nos vamos a ir Dijo, hey Y hasta que llegó otro Dijo, ¿quién es ella? Dijo, discúlpala Es la corregidora Es de chiste bueno Es de chiste bueno Y entonces Gracias Quiero, de verdad Quiero agradecer Al profesor De verdad profesores Muchas gracias A Belardo Carrasco Les doy las gracias A Vicuate Eric Que está el ingeniero Ahí en la cabina Al cabarógrafo Vicuate De Daniel A todos los que hicieron posible Este sueño De verdad Gracias por permitirme Entrar a sus hogares Muchísimas gracias Se la van a pasar Se la van a pasar De maravilla Porque hoy tenemos Un súper Súper invitado Un súper invitado Y entonces Sin más preámbulos Lo que menos quieren ver Es al payaso Yo ahorita regreso Recuerden que esto es Sueños y Fantasías Con Farid Y está a cargo De la música La música vernácula La música De nuestro México Lindo y querido Aquí está Carlos Carlos Toriz En la música Ahí ven Muchas gracias Muchas gracias Vamos a dar el grito Maestro Ay dolor Ahora sí Nos vamos Hasta la madre España Granada Tierra soñada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano Cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasia Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada Granada Tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserva El embrujo De los ojos Amoros De sueños Verde Gitana Cubierta De flores Y beso Tu boca De grana Jugosa Manzana Que habla Que habla De amores Granada Manola Cantada En coplas Preciosas No tengo Otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave Fragancia Que le dieran Marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra Está llena De lindas Mujeres De sangre Y de besos Si señor Si señor ¿Quieres más o te frío un huevo? Que barbaridad Que manera de interpretar nuestra música de antemano Muchísimas gracias Bienvenido Este es tu programa Este es tu estudio Sueños y fantasías De verdad Este es un sueño más Y gracias por confiar en nosotros Siéntate Carlos Siéntate de verdad Gracias Estoy de verdad Este Te digo gracias Si te lo digo de corazón No te lo digo de dientes para afuera Este chiste bueno Siéntate Siéntate Ahí está De verdad Que bueno Que bueno que hayas aceptado la invitación Ahorita que este Me transporte a España Yo Granada Granada Muchas gracias Es precisamente de allá de Granada Es la de Cajua Este ¿De España? Si este Lara Agustín Lara Sí Lara se la dedicó a Granada, España Ah, la verdad En esa ciudad Sí Una vez me dice una novia que tenía yo Dice Cántame una de Agustín Este Que le digo Agustín bajaba, bajaba, acabay Me dijo No, Lara Dije Lara, 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 Lara Es el chiste bueno Le dice Me dice Me dice una vez Este Una amiga ahorita que Le digo Oye te invito a festejar El 15 de septiembre Ahí en el cerro El tejolote que se pone Uh, hubieras visto ayer No te vi por acá Que estabas festejando Y dice No estaba Dice la verdad Este Estaba en Granada Digo En Granada de España Dijo No en Granada de las Pompas Es un chiste Es un chiste bueno Vámonos a un corte Carlos Y ahorita Este Queremos decirles a todos los que nos están Este Ya sintonizando a través de Fantasías TV Que tenemos la entrevista Que tenemos la entrevista al regresar Así es de que Si quieren escribirnos Búsquenos así como Fantasías TV Mándenos todos comentarios Bueno, malo Si quieren que cante algo Si no lo trae preparado Que se le eche a capela Pero ahorita Todo lo que quieran preguntarle Después de este corte Por favor Yo soy el payaso Farín Él es Carlos Toriz Y esto es Sueños y Fantasías Ahorita regresamos Después de un corte Lo besamos Y bueno, ya regresamos Estamos totalmente en vivo Él es Carlos Toriz Y nos está presentando su disco El día de hoy Recuerden que Búsquenos por favor En Fantasías TV Mándenos saludos Mándenos si cumplen años Si festejan algo Y lo leemos todos Y aquí Les vamos a mandar felicitaciones También queremos decirles Que si quieres incrementar Las ventas Las ventas de tu negocio Si tienes un negocio Y quieres vender más Anúnciate con nosotros Somos tu mejor opción De verdad No sabes cuánta gente Nos está viendo Y vas a incrementar tus ventas Por favor Comunícate con nosotros O entra a la página De Fantasías TV Ahí está Y bueno Estamos totalmente en vivo Aquí en la ciudad de México En el Cerro del Tejolote Sí señor Y entonces Granada Es el tema Que nos acabas de cantar Carlos Y además es el sencillo De tu disco Es el sencillo Para toda la gente Que ya está ahí Mira Ya está su disco Este me lo tienes Que autografiar Antes de que te vayas Claro Antes de que te vayas Y me va a dar mucho gusto De verdad Formar parte De este proyecto De verdad Gracias Y qué onda Cómo te sientes Cómo te has sentido Ya con el disco Ya lo traías ahí Como en manos Ya ya De hecho le digo Aquí al maestro Que también Que era para afuera Para afuera Porque si no Todo era Planeado Y bien ¿De dónde se te da la cantada? Tu familia Cantante Tienes familiares Cantantes Qué onda Qué show Cuéntanos tantito de ti Hermanos Que cantan Sí Una familia De repertorios Yo también Mi familia De mi familia Todos éramos cantantes Sí Bueno más bien Éramos músicos Yo cuando me desmayaba En vez de volver en sí Volvía en fa En fa sostenido No de verdad Este Qué padre Qué padre Fíjate Y platícanos Un poco Un poco De De los logros Vaya Este Qué se ha significado Para ti Tu familia Este disco La verdad es que Ha sido muy bueno Pues ahora sí Que es esfuerzo De todos De todos Porque pues a veces Que uno solo No puede Sino que hay que Ponerle todo el empeño Para que Esto salga adelante Y esperemos que En Dios Que salga adelante Este disco Yo creo que sí Contéstame rápido Carlos De verdad Qué Qué te viene a la mente Cuando escuchas Los nombres de Guadalupe Y Bernardo No pues Qué te puedo decir No No dinos No pues ahora sí Que son mi más grande Orgullo Y espero que Donde quiera que estén Pues que se encuentren bien Yo creo que Yo creo que Les debería hacer este disco ¿No? Sí Sí Yo creo por Por mi madre Que pues está En el cielo Y se lo dedico Más que nada a ella Más que nada a ella Para que pues De alguna forma Me vea ¿No? Qué padre Qué padre ¿Qué significa Para ti la familia? No Se me significa Significa mucho Mucho Muy mucho Muy estar unidos Muy este Como hermanos Como amigos Entre familia Como O sea Como una familia Una verdadera familia ¿No? Al fin de cuentas Eso somos Y espero que sigamos así Qué padre No merece un usted ¿Qué les dirías A tus padres Si estuvieran viendo ahí? ¿Qué les dirías? Pues que se los dedico El disco Y que gracias a ustedes No lo hubiera logrado Muchas gracias Ahí está Un aplauso por favor Para este muchacho Muchísimas gracias Y entonces Este Este ¿Por qué ¿Por qué de repente Metes temas como Por una mujer bonita? Este Cielo rojo Serenata huasteca ¿Por qué esos temas? Pues porque son los que Me gustan Ahora sí que Son los que más te pegan Ajá Y siento que a la gente Les va a agradar Y más en la forma De que los interpretas Además déjame decirte Que tienes un timbre de voz Como ¿Cómo te diré? A ver Como Digo Sin querer molestar a nadie Este Como que Eres original O sea Como que no te le pareces a Ahora ves Este Muchos Chavos De verdad A mi edad Te considero chavo Este Muchos chavos Que sacan su disco Y se parecen O cantan O intentan Como Yván Sebastián Sí No No Yo Bueno Como Como ¿No? Como me sale el chorro de voz Como que de repente Quieren imitar ¿No? Ajá No Entonces Se da mucho Mira Por ejemplo Y más ahorita Ves que Este Que el Juanga Se murió Se llamaba Y entonces Me encanta Porque fíjate La gente es como Muy ¿Cómo te diré? De repente El otro día Se murió Bueno Hace años se murió Jenny Rivera No Y mi hermana ¿Cuánto? Bien loca Bueno Se murió Joan Sebastián Y mi hermana Bueno ¿Qué pasó? Bueno Ah Tenemos una llamada Bueno Bueno ¿Me escuchas? Sí Me escucho Hola ¿Cómo te llamas? Oye ¿Cuándo? Te va a saludar a alguien Por favor A ver si conoces esta voz Es decir A ver Ajá ¿Qué tal? Soy Carlos Turiz ¿Eres Carlos? Sí Carlos Turiz Ajá ¿Qué pasó? Oye 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 Irma Estamos en un programa Aquí de televisión A través de internet Y Carlos Está lanzando su disco Entonces Me gustaría Que les dijeras Algo bonito Para motivarlo Pues que me da mucho gusto Que ya hizo su disco Muchas gracias Muchas gracias Que lo quiero mucho Que le deseo lo mejor Que lo quiero como si fuera mi hijo Y que le eche muchas ganas Que también yo le echo muchas porras Desde aquí Desde donde estoy Siempre me acuerdo de él Muchas gracias Que lo quiero mucho Te lo agradezco Muchas gracias Muchas gracias Te lo agradezco No sabes cuánto Y espero que sea de tu agrado La siguiente ocasión Te la dedico Espero que Que te guste Gracias Gracias Irma Ella es Ella es tu hermana Es tu hermana mayor Sí Y está en Puebla Puebla Estamos enlazados Vía telefónica Desde la ciudad Del mole Sí señor Mándanos un mole Por favor Irma Nomás mole No voy a mandar camotes Gracias por tomar la llamada Ya sabes que el tiempo en tele Es bien caro Ya nos vamos a tener que ir Pero te mandamos un aplauso Del estudio Que se escuche fuerte Gracias Gracias Era una sorpresa que tenía Fantasías TV Fíjate lo que hace la televisión Lo que hace posible Gracias de verdad Muchísimas gracias Y nos vamos con otra canción ¿No? Tenemos allá producción Por una mujer bonita ¿Qué te parece? Por una mujer bonita Del compositor Juan Antonio Aguilar Jiménez Sí Así es Ahí está Esto es Sueños y fantasías Y el invitado del día de hoy es Carlos Torís Venga Por una mujer bonita Échale para el deporte Don Coppeche Ay dolor Ya me volviste a dar Por una mujer bonita Me estoy muriendo de ceros Por una mujer bonita Trae una pelita en mi corazón Yo sé que mucho me quieres Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Tengo una pelita en mi corazón Yo tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Y esto es Con sentimiento y tradición de su amigo Carlos Torís ¿A poco no, chiquitita? Ja, ja, ja Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Trae una pelita en mi corazón Yo sé que mucho me quieres Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Tengo una pelita en mi corazón Yo tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Ahí está Ahí está Como dos gotas de agua Si alguien quiere que vayas a echarle serenata Y esas ondas ¿Qué onda? ¿Algún número telefónico? Danos, por favor Claro que sí Tenemos el 5520 5520 5520 5520 Ahorita producción Que aparezca aquí abajo, por favor Porque ya sabes El programa es en vivo Y está medio nerviudo Y entonces A ver 5520 5560831 Ahí está Acabo de que no Hasta de corrido Sí señor Con su respectivo 55 Y en Facebook Búscame Búscame como Carlos Torizo Oficial ¿Sale? Ahí está Ya tienes club de fan Ya, ya Por ahí, por ahí Qué barbaridad Ahí está El aplauso que se escuche Yo te decía Cuando empezó el programa Te decía que yo también Yo tenía un chorro de voz Ay, todo me quedó el chisguete Ah, ah, ah Pero vamos a decir Un corte comercial Y mira Ya que estás aquí Te voy a dar una demostración Que también le ha hecho A la cantada Sale, sale, sale Ya que estás aquí Me gustaría que me hicieras Algunos corillos Sale Hace mucho Hice una canción Que se llama El tititi Sale La vamos a dedicar Para esos románticos Para música romántica Esto es Sueños y fantasías Vamos a un corte Y regresamos Yo soy Farine Es Carlos Torizo Ahorita regresamos No se vayan Y ya regresamos Ya la verdad es que No se tú Carlos Pero este Ah, ya me robaron Que nadie se mueva Ya estoy un poco cansado Y entonces rápidamente Ahí está Y este Vámonos rápidamente A decirles a nuestros amigos Clientes Y a todas las personas Que nos están viendo Que por favor Si quieres regalar algo De un calendario Este Una bolsa De esas de mandado Para este fin de año Tenemos una imprenta De verdad Este Que es Yo creo que una De una De las mejores O la mejor Está aquí En prolongación Laurel Número 54 En la colonia Valleverde Si quieres hacer Impresiones De lo que tú quieras Ahí en Logos Print Es una imprenta Muy de verdad Muy seria Esto de hacer trabajo Usted dice en esa mañana Y es mañana Y entonces el teléfono Para que se comuniquen Es el 55 59 42 85 38 Con el señor Diseñador gráfico Con el señor Ignacio Cruz Nuestro cuate Mándanos por favor Ahí algo impreso Para que Aquí veamos Unas tarjetitas Ahí no nos caerían mal Unos posters Acá del muchacho O unos míos Ahí está Logos Print Venga Y bueno Seguimos adelante Mi querísimo Carlos Y yo sé que Lo tuyo Lo tuyo Es la cantada Así es Así es Lo mío Es la magia La magia La magia Víjate que Voy a hacer Un Es una magia Voy a hacer una magia Pero quiero que Me ayudes ¿Sale? Y entonces Lo voy a hacer Con una cuerda Antes lo hacía yo Con una loca Ahora lo hago Con una cuerda Y entonces Mira Este es para que Te lo aprendas Y ahí Les eches ahí Como el cotorreo A tus cuates Solamente haces dos nudos Y es bien fácil Lo pasas por acá Y luego por acá Mira Apapaya Te vale aplaudir Qué bárbaro Qué bárbaro Y eso No has visto nada No has visto nada Fíjate Ahora Si has visto que Los magos siempre traen un Sombrero Y en el sombrero Traen un Conejo Yo ya traigo el conejo Ahora Por cualquier cosa Yo me voy preparado Es de chiste bueno Vamos a hacer un truco De magia A ver si me sale Te digo una cosa Nunca lo he hecho Pero Ojalá y me salga ¿Te gustan las cartas? Como las de Ufemia Cuando recibas ¿Sabes esa canción? Cuando recibas Esta carta sin razón Ufemia Ufemia Ay mamá Que yo no fui Yo te lo fui Que yo no fui Yo sabes que Si Pedro Infante No hubiera muerto Estaría vivo Es de chiste Es de chiste bueno Dime Dime alto Donde tú quieras Te explico Voy a pasar las barajas Tú me dices alto Donde tú quieras Ahí donde tú me digas alto Agarras la carta No me la enseñes a mí Se la enseñas a la cámara Y a todo el público ¿Vale? Vamos a ver Sale, sale Qué chulada de magia Ay, ay, ay Sale Ahí, alto ahí Y entonces Agarra la carta No me la enseñes Enséñasela al público Me voy a tapar los ojos Público Grábensela bien Ya 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 la vieron Ya Ok Ponla No me la enseñes Ponla donde quieras Ponla donde quieras Y fíjate lo que son las cosas La vamos a barajear Ay La vamos a acomodar Y qué crees Carlos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estás ¿O ya te fuiste? No, aquí estoy Aquí estoy ¿Qué crees? Que ya no me salió ¿Te acuerdas de tu carta? Sí Porque yo ya no la encontré Mejor vámonos a un bloque musical Porque fíjate que Nunca me había fallado Pero fíjate que Aquí es donde viene la magia Carlos Aquí es donde viene la magia Fíjate que de repente La cuerda que La cuerda es la magia La maga, digo Sale, sale La va a agarrar La va a agarrar Tú nomás me dices Ahí viene tu carta Ahí viene tu carta Ahí viene tu carta La va a agarrar Ya la agarró Ya la agarró Ya la Ahí está tu carta Qué obolas ¿Qué pasó? No, esa no es ¿No es? ¿No es su carta, público? ¿Qué le falta? Una copa Ahí viene, ahí viene Es que eran tres copas Es que ya ves que Se quedó ahí Un brindis Ahí está El aplauso Pero bueno Te digo que Que me ayudaras a cantar Una canción que escribí Hace mucho tiempo ¿Te gustaría? Sale, sale Ahí está Siéntate por favor Nada más que me voy a Como estamos en el mes patrio Me voy a transformar Ahí está Y entonces Vamos a hacer una cosa La canción se llama El tititi Sale El tititi Tú la cantas Y yo hago Yo te hago la segunda Sale, sale Cuando yo te toco aquí Te callas Y entro yo Sale, sale Ojalá que la sepas Producción Tenemos allá Esa que dice Me cansé Me cansé Este es el cansado A ver si la tienes allá Suéltala Producción Y esto es El tititi Para todo el público Que vino Venga Allá venga Échale sentimiento Venga mi hijo Y dice Me cansé Del tititi Me cansé De decirle Que yo sin ella Tititi Tititi Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Tititi Tititi Yo sentí Que el tititi Se perdía En un abismo Profundo y negro Como el tititi Quise hallar El tititi Al estilo Tititi Pero aquellos mariachis Y aquel Tititi Me hicieron Llorar Esa música Esa música De ver Esa música Esa música Allá va Vamos con la segunda parte Dicen Me cansé Del tititi Con el llanto En los ojos Alcé mi copa Tititi 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 No podría Despreciarme Era el último Brindis De un bohemio Por el tititi Los mariachis Tititi De mi mano Sin fuerza Cayo el tititi Sin darme cuenta Ella quiso el tititi Cuando vio Mi tititi Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perciera su amor Si señor Que tal Que tal La improvisamos Ahí Gracias Muchísimas gracias Siéntate Vigresimo Carlitos Que tal Que tal La estas pasando De lujo De lujo De lujo Super programa Super programa Y vamos a invitarlos Para que Nos sigan A través de Fantasías TV Porque Tendremos más sorpresas Tenemos Va a haber más programas Este es el primero Fíjate Fuiste Fuiste El primero Eres el padrino No Te vamos a tener que dar Tu patada De la buena suerte Para que Si si No no Como no Como no Y canta de todo Ya si usted lo lleva A su fiesta Se echa chistes Canta Baila De todo De todo Si quieres como el aventurero Agarras Parejo 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 Así es Repítenos por favor Tu teléfono A ver 5520 56 0831 Ahí está para todos 1711 1896 Ahora ya se sabe Vario Facebook Facebook por favor Página de Facebook Carlos Torizo Oficial Para todos los que están presentes Mándenos por favor Los comentarios Y este Prométenos una cosa Carlos Que sea la primera De muchas veces Que estés aquí con nosotros ¿Te parece? Si Muchas gracias Te lo agradezco Ya cuando Este Ya cuando seas famoso Por favor Venga Dije Yo estuve en Sueños y Fantasías No Aquí vamos a estar Vámonos a un corte Y ahorita regresamos Recuerda que esto es Sueños y Fantasías Con Carlos Toriz El invitado del día de hoy Vámonos Sueños que son amor Los sueños que son amor Ay al igual que yo Ustedes si quieren echar bailongo Por favor pónganse en contacto con Joven Sensación y sus teclados La mejor opción para echar bailongo En bodas 15 años Para todo tipo de evento Está a su disposición En Paulino Orisegi Número 122 Aquí en la colonia El Cerro del Tejolote Si señor Recuerda Joven Sensación Y sus teclados Venga Sueños que son amor Ay se me olvidaba 55, 38, 72, 42, 22 Atención No es Hernández Rangel Ahí estamos Para cualquier bailongo Joven Sensación Y sus teclados Y regresamos contigo también Para cualquier serenata Vamos Estamos Ahí estamos Queremos decirles A todos nuestros Televidentes Que comprometimos aquí A nuestro amigo Carlos Nuestro invitado El día de hoy Así es Así es Que se mochen con unos discos ¿No? Y entonces A las primeras dos personas Que nos busquen ahí En Fantasías TV Y nos dejen Le tome una foto Al programa Y nos la envía A Fantasías TV Va a ser alrededor De un disco Autografiado Por Carlos Pero eso Así es Eso no es nada Eso no es nada Lo comprometimos Para que nos dé Una serenata Gratis Solamente tiene que ser Busque las bases Este No sabemos todavía Cómo va a estar La mecánica Pero busque las bases En Fantasías TV Y Díganos por favor Cuéntenos así En tres renglones Cuéntenos por qué Tendría que ir Carlos A dar una serenata A su mamá A su papá A su novia A quien usted quiera Pero Pues échale caché No diga Pues porque Es su cumpleaños No Que le echen caché Porque les gustaría Ganarse una serenata Con Carlos Y vamos Que nos trasladamos Con cámaras Micrófonos Lo grabamos Y lo transmitimos ¿Les parece? Así es Así es Busquen las bases En Fantasías TV Así es de que Ahí está Y bueno Yo creo que Lo que la gente Quiere ver Este Este Ver y escuchar Es a ti Lo que menos Quiere ver Al payachito Y diche una Y diche dos Y diche tres ¿No? Y entonces Rápidamente Vámonos con otro tema musical ¿Te parece? Así es Ya casi Estamos cerrando el programa De verdad Muchísimas gracias A todos los que se conectaron A todos los que están ahí A todos los que nos mandaron saludos Saludos para Ciudad de Zahualcoy Que nos está viendo Para Estapaluca Para toda la gente Que nos ve Para toda la gente Que nos sintoniza Muchísimas gracias Y gracias Por ser parte De este sueño De estas fantasías Con Farina Así es de que Por favor Déjenos Todos 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 Sus datos Y nosotros Vamos a leer Todos Y qué les pareció Qué le ponemos Qué le quitamos Al programa Muchísimas gracias Pero los dejamos Nada más y nada menos Que en la voz y presencia De Carlos Carlos Toriz Me llevo mi disco Porque ya es que así Se han perdido Ahorita regresamos Venga ¡Echale chiquita! Y esto es para ti Canta el pie de tu ventana Aunque sepas que te quiero Tú a mí Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sacando muy errado Me despierta mis sueños Pero seré equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y esto se va Para el Estado de México Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que me muestra del cielo Las estrellas y la luna Yo no voy a caer en la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito un poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y esto es Carlos Torres Con sentimiento y tradición Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en tu muera Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Ahí está Así o quieres más Así es Gracias, de verdad La verdad es que hemos pasado una veladita No es muy noche, pero hemos pasado una velada muy padre En compañía tuya Gracias por venirnos a presentar tu disco Y pues de aquí para el Real, ¿no? Sí, así es Para agarrar impulso No, no, no Pues sí Sí, claro, claro que sí Ojalá ahí un día te acuerdes de nosotros Cuando eso ya nos sacas más ideas O como Lupillo Rivera Te comienzas así de que Bien, te los billetes en costa Y nos invitas para ir nosotros, ¿no? No, pues sí La verdad es que tienes un buen de talento Fíjate que yo también Mi mamá me decía Que yo Un día me vio y me dijo Mi hijo es talento Y mira, talento, talento Entonces de verdad que muchas gracias Siéntate Estás en tu casa Perdón por el dinero Pero no vino una señora que hace el aseo Y entonces este ¡Qué chiste bueno! Y entonces pues bueno Ya está ahí Está el disco Así es Ya está el póster Esto ya está calientito, ¿no? Ya, ya está Queremos agradecer a este Quiero mandar un De verdad yo Les quiero agradecer a nuestro amigo Daniel en la cámara Este Ahí el ingeniero en este En los monitores Este Eric Gracias de verdad Muchas gracias A nuestro este Teacher y Float manager Y este Escritor, conductor y productor Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Muchas gracias Muchísimas gracias por la oportunidad Este Gracias por hacerme partícipe De esta locura De verdad, profesor Te lo digo en serio Muchísimas gracias Además de este Es el mil usos el nuestro ¿Eh? No, de verdad Sí, es cierto Es este Egresado de la onda De la academia de música Esto no es músico Él es Él sí es músico Fíjate Sí Ahí está Tiene un grupo Más adelante Un día vamos a tener la oportunidad También de presentarlo aquí Muchísimas gracias A todos nuestros patrocinadores A Logo Spring Este A Joven Sensación Y sus teclados Este No sé si quieras agradecer a alguien Sí A toda mi familia Más que nada A Dios Que estamos aquí Y pues Echarle para adelante Echarle para adelante Este A Valle de Chalos Que nos están viendo En Iztapaluca En Ciudad Nesa Fíjate En Ciudad Nesa Ciudad Nesa Sí Para toda la gente Que nos está viendo Y por favor Díganle a su mamá A su papá Este Que hay un nuevo programa A través de internet Que se llama Sueños y Fantasías Con Farin Y hoy Hoy 16 de septiembre Es el primer De este programa Muchísimas gracias Y Carlos El tiempo El tiempo se nos ha terminado No nos queda más Que darte tu padadita De la buena suerte Y desearte Desearte lo mejor Además fíjate que Para darte la patada Fíjate que Por ejemplo Tú naciste para hacer Así de bota Charro Yo nací para ser payaso Porque calzo grande Entonces Para ser payaso Necesitas calzar grande Ya sé que tú no Entonces fíjate Te voy a dar Te voy a dar tu patada Ahí se ve Producción Ahí va Ahí está El aplauso Por favor Para Carlos Para Carlos Carlos Torís Con sentimiento tradicional Sentimiento tradicional Así es Búsquenlo ya En las plataformas digitales De internet Búsquenlo ya Hasta ahí Bajen las canciones Llévenlos Y recuerden Busquen las bases Para que sean acreedores Los ganadores De una serenata Vamos en vivo Llevamos las cámaras Y todo Recuerden que Busquen las bases En Fantasías TV Y ahí tenemos Todos los datos Teléfonos Contrataciones Todo lo que ustedes quieran Así es Así es de que Señores El tiempo se nos ha terminado Muchísimas gracias Esto fue Sueños y Fantasías Él es Carlos Torís Yo soy el Payaso Farín Nos vemos Sean felices Hasta la próxima Chao 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 Y recuerda Que si tú tienes un sueño Llávanos Directamente Desde Fantasía TV Esto fue Sueños y Fantasías Con Farín Hasta la próxima Y llegó el momento De bailar Con el abuelito guapito Chao 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 Gracias.